Padre Nuestro Padre Nuestro Hijo nos dejó ese amor, hábite él, nosotros, y en el pan de la unidad, Cristo danos tú la paz, y olvídate de nuestro mal, si olvidamos el de los demás, no permitas que caigamos en tentación, oh Señor, y en piedad del mundo, y en piedad del mundo. Padre Nuestro El pan de la unidad, Cristo danos tú la paz, y olvídate de nuestro mal, si olvidamos el de los demás, no permitas que caigamos en tentación, oh Señor, y ten piedad del mundo. y ten piedad del mundo. y ten piedad del mundo. y ten piedad del mundo.